Más de un centenar de salvadoreños acudieron a la décima edición del evento Intercambia, donde los asistentes entregaron desechos plásticos, papel y metálicos, y a cambio recibieron útiles accesorios de limpieza y víveres, entre otros. Todo lo que se recolecta aquí son los recicladores nuestros, dentro de nuestras 85 empresas está la cadena de recicladores, que son los que se encargan de llevar esto y hacer una buena disposición de todos estos materiales. Los reciclan y los venden a las demás industrias que se dedican a hacer estos productos. La meta de hoy es 25 mil libras. Yo espero que lo vamos a lograr porque vemos que ha habido un movimiento de diferentes comunidades del Gran San Salvador. Esta actividad solamente es intercambio de productos, no damos dinero. Ahora lo que se ha agregado es saldos para teléfonos, para motivar a la juventud también, de que aprenda a hacer esto, que se incorpore más a esto. Ya vemos aquí gente que viene de todas las comunidades del Gran San Salvador, viene gente de Zacatecoluca, aquí hay gente de Muche, de Lourdes, Colón, en fin, la gente está motivada siempre por darse cuenta a través de los medios a dónde es la siguiente edición. A esta campaña también se unió la Fundación Parque Cuscatlán con el objetivo de que los salvadoreños reconozcan la importancia del reciclaje. Sí, esta es primera vez que la Fundación Parque Cuscatlán apoya esta actividad. La verdad que ya tiene muchos kilómetros recorridos de parte de ACI Plastic, Intercambia tiene ya una décima edición. Como pueden ver, la logística está perfectamente planeada. Y lo mejor es que la familia salvadoreña puede disfrutar del evento y obtener algo a cambio de sus buenos hábitos en el manejo de los desechos. Los más beneficiados con este tipo de campaña fueron los salvadoreños que acudieron al Parque Cuscatlán a intercambiar los desechos. Casi todo lo de la casa, víveres, galletas, arroz, lo necesario de un hogar. Salsita, gaseosa, churros, mangueras, utensilios, que es muy necesario en la casa. A veces uno no puede ni comprarlos y adquirir esto es una ayuda excelente. Hasta la fecha, ACI Plastic ha logrado recolectar en sus ediciones anteriores 65.000 libras de residuos plásticos, papel, latas y equipos electrónicos, beneficiando a más de 6.000 familias a quienes les entregaron 26.000 productos de primera necesidad. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.